Se ha tomado como algo natural Se ha quedado calmo Vale Se ha quedado ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Oh, sí! ¡De verdad, hijo! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia, perdón! ¡Hey, don't work with him! I need a favor, Mr. Grant. It's nothing big. I'll explain on the way. Might as well relax. This is real peculiar. I'm state marshal. Yeah, I know. Just sit tight, all will be revealed. Ahora vas a decirme, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo estaba, antes de que te quedas tan corto. Los hermanos, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Estoy llevando a ti a ver un amigo de tu. Es una reunión de una especie. ¿Puedes dejar de ser tan criptico? Estoy diciendo todo lo que puedo. Es un trabajo. Ah, alguien quiere verte, llevándote a él. Si no quiero verlos. Bueno, es una buena argumentación por mantener esa ropa alrededor de tus brazos. Bueno, sí, a ver, sé que a lo mejor te refieres a Paula, pero no entiendo entonces a qué te refieres con el comportamiento. Porque en ese caso, bueno, mejor me callo. Porque según que a lo mejor. El que se tendría que sentir decepcionado. En fin, secundario. Creo que sí. ¿Te mataste a su cousin back in 82? ¿Quién es cousin? Mi cousin. Nunca he disparado a nadie, no lo merece. ¿Eh? Te disparaste a Jed Calloway. Y te dije, entonces, que te dispararía también. Y yo hubiera. Si te hubiera aparecido, yo estaba ahí. No, no, no. No, 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 no. Y yo hubiera. Y yo hubiera eso. Pero yo no me importe ahora. Es que hace 20 años. Nosotros hombres viejos. Nosotros nos幸iano. Me golpe. Me golpe. Tú eres un viejo hombre. ¡Vale, golpe me! Es un poco tarde, ¿no? ¡Gracias! Bueno. Es eso. ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Y estas cosas suceden! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete! ¿Quién le importa? ¡Te deberías haber matado hace 20 años. ¡He está muerto ahora! ¡Suscríbete al rey! ¡Vale! ¡Dra! ¿Por qué? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No ¡Esoscríbete! ¡Soscríbete a todo lo suplente! ¡Y ¡No! ¡Soscríbete al rey! ¡Soscríbete al rey! ¡Sebbis! ¡Incres Sí, él fue bastante cero, y conocí algunas personas cero. Él era seguramente complicado. Me desculpe, lo hacié. No, y tú no lo hacié. Él lo hacié. En la cara, después de que él murió de Slim Grant, fair y square. Sí, eso es. La última de los armas. Bueno, más o menos, creo que. Hay más? Oh, there's always folk who shoot you in the back and then rewrite history. Oh, hey, where do I send the money? Send it to Tacitus Kilgore. No, that ain't my real name. Okay. Bueno, a lo mejor tienen algo interesante de esta gente. A mí no me cuentan tus mierdas. O sea, quítame todo el honor que quieras, pero... Eh, agradezco a alguno, Paula. Pregunta. Salud. Tout, como o Nein. De acuerdo. Pregunta. ¡Vamos! Seguida a Dios. Cuando ponen lo de hola chat Pues digo Hey muy buenas que tal como estas No agradezco ninguno desde hace años Pero claro Tampoco estas aqui mucho Se conoce Mira Voy a estar una semanita calentito Paula Perdón vale Pero joder Como comprenderás Y como comprenderás Sandro yo no soy Paula Y a mi el rol me come los cojones Y todo lo que ello conlleva Me da por agua Ahora vuelvo Y a mi el rol Gracias. 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 Sinceramente. 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 Mucho de cerca. Sinceramente. Sinceramente. você está bem. but... No, no estaba enfadado hoy Lo peor es que no estaba enfadado hoy Paula Eso lo podrías decir por el chat Que tampoco pasaba nada No lo estaba Si que estoy algo molesto Con según que cosas Las cuales ya sabes y ya te he comentado Entonces según que payasadas Pues me pueden sentar Mejor en unos momentos y peores en otros ¿No crees? Quizá Eso no lo habías pensado, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡ิro! ¡Klejosa! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡¿임hinamente te puede sloques! ¡Iante sentirlo통! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! Tú lo viste! Tienes que harnessiaré un escalafadero, o algo así... ¡Oh, señor! Me han pensado que me tengas... ¡Oh Dios mío! Me.. . ¡I pensaba que me faltaría a ser un ladre! ¡Hueyo! Puedes tirar lo que quieras fuera de mi bokeña que te saving me... Oh, yeah, this will help with the pain at least. Oh, oh, yeah. Yes, yes. Oh, oh, oh. Oh, oh. Man. No es molestar, pero sí que un primer... O sea, si sabías que yo estoy molesto con según qué cosas, Paula, que te sigo diciendo que lo puedes poner en el directo, porque yo te voy a tener que contestar por cojones hablando. Pero si sabes que hay cosas que me han molestado a lo largo de estos días, y aún así decides que el primer contacto sea algo así, te jajas, te bromas. Pues hombre. ¿Vos qué quieres que te diga? Yo lo siento por Sandro, joder, porque encima me sale mal por él. Yo imagino que no iba en mal plan tampoco. ¡Vuestra puta madre! ¿Qué haces un normal? Pero joder. Macho. ¿Cómo vamos a hablar luego, si luego tienes eso? ¿Cómo vamos a hablar luego, si luego tienes eso? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? Yo creo que tu me gusta. ¿Qué haces un normal? No tengo que ver. ¿Cómo vamos a hablar? Hace un campamento a ver si puedo cocinar algo. Ahora sí Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Eh, pobre. Eh, pobre. Eh, pobre. Eh, ¿de qué? Perdón.